Hablar de poesías lágrimas entristecidas Pensar que en esta vida no hay salida Cosas que tenemos que aguantar Límites que no nos dejan pasar a la felicidad No saben cuanto me duelo En estar abandonado, ser insultado Sin padres, muchachos en las calles Andando con malas amistades En la pobreza sin dinero Creciendo en esta naturaleza Algunos caen en las drogas Algunos salen paso a paso adelante Pero en esta vida todos somos iguales Lágrimas que brotan, sentimientos que nos rosan Algunas caídas, corazones saltando en este callejón suicida Solo quiero ser feliz Solo quiero existir Lágrimas que brotan, sentimientos que nos rosan Algunas caídas, corazones saltando en este callejón suicida Solo ilustrando zapatos, voy dialogando en los autos Y me esfuerzo en mi trabajo, me gano mi alimento Lo robando, cansadamente Pienso en mi presente Estamos aquí unidos como hermanos Somos cochalos, alegres Siempre cantamos Superar en el destino La verdadera escala, la verdadera escala que vivimos Sella nuestro destino De mi y de mis hermanos La sangre hierve como agua caliente El odio desaparece La amistad influye, la verdadera fuerza Las malas y buenas experiencias Felicidad, estar aquí y existir Lágrimas que brotan, sentimientos que nos rosan Algunas caídas, corazones saltando en este callejón suicida Solo quiero ser feliz Solo quiero existir Lágrimas que brotan, sentimientos que nos rosan Algunas caídas, corazones saltando en este callejón suicida Lágrimas que brotan, sentimientos que nos rosan Que nos rosan